de la semana, de acuerdo con el balance del Centro de Operaciones de Emergencia, ocurrieron 18 muertes, al menos contabilizadas hasta el medio día de ayer, 18 muertes en accidentes de tránsito en diferentes partes del país. Y esto es una situación grave, lo sabemos todos, tenemos problemas serios con respecto a la letalidad de los accidentes viales, pero la cantidad prácticamente duplicó a los muertos, las muertes registradas hace un año durante este mismo periodo. Y además, de acuerdo con las estadísticas del COE, hubo 77 accidentes de tránsito, de los cuales en 57 estuvieron involucrados los motores. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer en la rueda de prensa del primer boletín del COE. De los 77 accidentes registrados, 57 involucraron motocicletas, 6 vehículos livianos y 4 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados. Registrándose, 18 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 9 fuera del mismo. 2.062 por transitarse en casco, 467 por luz roja, 264 por transitarse en cinturón y 425 por licencia vencida, 100 por uso de celular, a la vez se retuvieron 127 vehículos livianos y 1.182 motocicletas. Ezequiel, es penoso, es penoso. La gran cantidad de recursos económicos que se invierten en estos operativos, los grandes esfuerzos que se despliegan y aún así el resultado es fatal, es fatal porque reportar 18 muertes un domingo al final de, al mediodía. O sea, hay que esperar el reporte de hoy a las 11 de la mañana, cuando sería el reporte final del COE, para ver cuál es el reporte, cuál es el número total de fallecidos, porque hasta el mediodía de ayer reportar 18 muertes, pese a todos los esfuerzos, pese a todos los recursos invertidos, es verdad que es una situación bastante penosa. Hace unos días, Ezequiel, disculpa, un director de un hospital traumatológico me observaba, o me comentaba, mejor dicho, que el dicho operativo, en vez de estar hasta las 5 de la tarde del 25 de diciembre y del 31 de diciembre, que este operativo debería terminar al día siguiente alrededor del mediodía. Pero yo te digo, el resultado prácticamente sería igual. Sí, y muy lamentablemente este es un balance preliminar, porque justamente hoy a las 11 de la mañana, y ahí estarán nuestros equipos transmitiendo en vivo, será la rueda de prensa del COE para darnos las estadísticas de todo, las festividades de Nochebuena y Navidad, para saber cuántas personas fallecieron, esperamos que no haya más, porque el año pasado, durante esa misma temporada, Nochebuena y Navidad, hubo 10 decesos en accidentes viales, ahora fueron 18 hasta ayer, así que prácticamente se duplican muy lamentablemente. Y otra cifra lamentable es que los hospitales atendieron durante estas fiestas a 226 personas por intoxicación alcohólica, de las cuales 11 eran menores de edad de entre 12 y 17 años. Es una cifra que ha ido reduciéndose, y por suerte en esta ocasión no tenemos niños pequeños, tan pequeños como 6 o 7 años, porque recordemos que en años anteriores era relativamente común que durante estas fiestas o Semana Santa también hubiesen niños muy pequeños intoxicados. Algo que hemos superado, me parece que de manera brillante en la República Dominicana, y recuerdo ese que cuando todavía tú estabas así en los medios impresos hace dos décadas, que para esta fecha siempre se reportaban casos de personas afectadas por explosiones de fuegos artificiales, y todo lo que los fuegos artificiales degeneraban en la población. Por suerte y para bien, los fuegos artificiales han quedado de una vez por todas algo controlado en la República Dominicana, y solo han quedado en manos de profesionales de eso. Ya la población común no tiene acceso a este tipo de artefactos, y hace unas décadas uno veía en cualquier esquina una persona cualquiera con una mesa expendiendo fuegos artificiales para bien de la población, esto ha quedado atrás y ya no vemos casos reportados en esta época de personas afectadas por fuegos artificiales, pero todavía debemos superar esta condición de los accidentes de tránsito porque es demasiado lamentable. Claro, y algo que...